Not alone I know I'm not alone Hey como esta amigos de youtube Esto es nuevo para el canal Del mapa del hospital de terror XD Si nuestro nuevo saludo Ya sabemos que yo canso Pero en fin Después de un La historia dice que acabamos Acabamos de despertar en un hospital Por alguna razón Y tenemos que escapar de ahí Oye en un hospital por alguna razón No veo Oye en un hospital Mi cabeza me duele Yo voy a traducir Cuando voy a tratar de traducir No veo un carajo Acá se ve algo ¿Qué rayos? ¿Alguien ve algo? ¿Por qué está tan oscuro? ¿Qué demonios? Porque hay sangre aquí Necesito salir de este lugar Sí cosa está raro Dile natural Necesitamos No yo lo digo tal que le está No Ok no Todos los cuerpos son iguales Y hay mucha sangre chicos Esto es raro Flowey Flowey José Tienes que grabar a Flowey A ver Ay Soy Flowey Flowey de Flowey Ok no ¿Dónde está Flowey? Yo quiero... Acá Ahí está enfrente No What? ¿Qué? ¿Qué? No escuché el río Sí No escuché nada Chicos no hablo nada ¿Crees que yo sí? ¿Aquí? ¡Ah! Me espanto la cabeza No seas crack Hay que venir de aquí chicos Venga que hay otra puerta Olvídenlo No se puede abrir Chicos no me dejen todo Es la medicina No me dejen todo Por favor manténgase en la línea Empleado solamente Chicos no podemos entrar aquí ¿Tengo aquí qué? Solo los empleados pueden entrar aquí chicos Tengo siete medicinas Madre mía A ver Me imagino que eso te curará vida ¿no? Ve a ver a ver Es como un mechero mejor no lo gasto A ver Chicos ¿me oye? Sí Es que me burgué No voy a abrir la puerta A ver A ver Si conozco los Dejenme Meto en las cobijas porque si no No veo nada A ver Si conozco los Si conozco los Si conozco los juegos de terror Y los con Debemos ¿Nos debe estar faltando hacer algo? ¿O debemos encontrar una llave? La llave es lo que digo yo Si Si yo también Estamos en modo aventura ¿no? Ah mira Encontré más medicina ¿Por qué abre el programa de grabación? Chicos Tengo cámaras Tengo cámaras Que bien Espérame Tengo cinco medicinas Chicos Chicos Cuando intento agarrar las cámaras ¡Lol! ¡Lol! ¿Qué? ¿Qué? Una cámara Esto me puede ayudar ¿Tienes cámaras? Sí Grabando ¿José? ¿Tú tienes cámara? Sí Párate la codija porque ahora se ve muchísimo mejor Grabando Ronca todo Ronca todo Ronca 17 ¡Au! Flowey the flower A ver Si a la única puerta que podemos entrar es al Al CR Help Debería haber algo aquí que no... ¿Qué? ¿Encontraron algo? Aún no No, yo solo encontré un mensaje de help Ay, yo lo vi primero, Gary Encontré la llave del laboratorio ¿Dónde estaba? Y quieran o no, este mapa se ve muy padre A ver Laboratorio Ábrela ¡Ah! ¡Oh! What the fuck! What the fuck is this shit, nigga? Se me cayó la cámara Chicos Entren al laboratorio Nah Tengo miedo Aquí hay computadora Tengo una poción de curación La llave del... Del... Cuarto catorce El cuarto catorce El cuarto catorce ¡Diego! Por tu culpa me mandó la llamada ¡Oh! ¡Diego se buggea! ¡Diego se buggea! ¡Diego se buggea! ¡Diego se buggea! Es de ley que Diego siempre se va a buggear pero bueno Eh, chicos, me dejaron solo Gael, ábrame este es el 13 idiota es lo mismo claro que no se me hace que Gael no fue a la escuela porque el 13 no es lo mismo que el 14 17 chicos aquí hay medicina encontremos medicina escaleras son como mecheros en el inicio ya encontré la puerta 14 yo no palanquita yo no vi nada había un doctor ese doctor ya nos había aparecido antes tengo la llave de las escaleras para largas dale dale vámonos tengo muy mal presentimiento pero chicos déjenme ir adelante yo estoy grabando voy a buscar una llave estoy tratando de abrir las puertas ven otra vez ven osea idiotas por eso les digo que no avancen porque si no no voy a poder grabar lo que esta pasando pero pues tu te tardas yo te tardas se llama inspeccionar porque aquí esperamos algo por alto tonto voy a fumar voy a fumar peleas de DJ play estoy en cines no se lo dejo se si de a ver donde pongo la llave pero no te dice de que es la llave dice ah de la romkey romkey de acá esta acá esta pero de que rom acá esta que rayos son cables no no son ah son de estos donde meten donde ah ya encontré una ya encontré una ah me la robaste control romkey la llave de la sala de controles si se si se que me encontraba la odio tener odio tener esta lentitud y la lentitud es infinita encima abri de entrada abri de entrada es el banco de sangre es el banco de sangre ah ya se es que el banco de sangre lo usan para donar sangre ujojo chicos estoy sangrando que vamos a ver espérense que yo no puedo correr yo no puedo ir tan rápido a ver si chicos ya mira mi cabeza si eh será por ahí si a ver yo creo que si no oh una o una roja de que ah se me acabo la camara no igual pero vuelve a la poner crack ya la voy ya la voy a nosotros ya gracias ya ehm a ver vamos para arriba a ver si esta la salida si 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 esta por allá esta por allá esta por allá donde por acá es la de la sala de cirugía cortame voy a tener esta lentitud acá hay un coche que hay que hay la llave del cuarto se hay que es eso que es eso que diablo es eso no 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 donde esta la salida donde esta la salida hay que huir de aqui ah donde esta la salida gente no estamos ya ya no me quiero huir de aqui aquí no esta chicos que a mi no se me baja a mi si a ver vamos para arriba ah debe estar en 6 chicos estoy seguro aqui estas 6 espérate espérate no entres ah va esperen ah gael esperen les dije que se esperaran diga gael gael te recuerdo que tu no estas grabando pues no hay nada si ya se llave del cuarto 10 donde es el 10 creo que era creo que era por aqui no es abajo es abajo pero que se supone que ya habiamos abierto la salida se supone ah me imagino que nos saltamos todo pero me imagino que la salida era para el final pero como nos saltamos todo pues ah encontremos medicina el cuarto 10 no lo ven sal a 1 aqui esta salida aqui esta salida donde que empujio vamonos que lo logramos escapamos del hospital que tonteria y que paso siempre el creador pike b y que paso siempre con lo del doctor pues se murio ganamos bueno pero deja de golpear idiota bueno espero que les haya gustado cállate muere bueno gente y aqui yo solito porque mis compañeros se murieron del cancer no los mate yo obviamente yo no los mate yo no los mate acá yo ya basta Diego por favor wenga el rompe todo que bueno gente esperemos que el video les haya gustado les dejaremos el mapa acá abajo en la descripcionation y bueno yo me despido aaaah sigo vivo yo me despido y hasta la siguiente compañeros mios bye bye cuídense bueno bye bye y cuídense gente adios y recuerden que si no les dan like a este video el doctor les aparecerá en las noches y los matará a que denle like al video y suscríbanme o si no el doctor los... por cierto no manchas será el screamer no claro que no así que o le dan like o el... ya la sonda o será el screamer así que o le dan la... o le dan like o el doctor les aparecerá en la noche ad... adios a Gracias. Gracias. Gracias.